Bueno, Mauro, hoy le queremos desear un feliz día a todas esas mujeres que están en el baño, vomitando, si se puede, si es que no tengo otra palabra para decirlo. Qué lindo, sí. ¿Cómo se dice? ¿Trasbocando? Sí, no. No, vomitando. Vomitando. Esas mujeres que están durmiendo horas y horas, esas mujeres que están sintiendo pataditas en su barriga, esas mujeres que están embarazadas. Ya, ahora sí. Hoy es el día de la embarazada. Una guayabada. No, no. Es distinto. Es muy distinto. Después de un guayabo puede venir eso, pero no, nueve meses después. Pero no, hoy es el día de la embarazada, feliz día a todas las embarazadas, y hay una especialista para eso, que es el ginecobstetra, que es diferente a un ginecólogo, porque los ginecobstetras pues tratan y reciben bebés. Así que tenemos a Claudia Marcela Otálora, es la doctora docente de ginecología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Pues, muy buenas tardes y bienvenida al sonido de la ciudad, Claudia, y también feliz día para usted. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ábrelos sobre el día de... Buenas noches ya. Buenas noches, sí, perdón. Ah, buenas noches. Yo como acá no veo... No estamos en Argentina, siete de la tarde. Siete y cuarenta de la tarde, no. Bueno, ábrenos sobre el día de la obstetricia y de la embarazada que se celebra hoy, porque me acabo de enterar, yo hubiera saludado más de una. Bueno, igual creo que el día de la embarazada es algo nuevo, no lo habíamos celebrado antes, pero muy bueno y muy bonito que se esté celebrando un día cuando la mujer es alguien tan especial, es la única que puede dar vida, entonces sí, muy halagador es eso. Bueno, y es el día, ¿y qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues lo vamos a celebrar uno, felicitando a todas las mamás por ese gran don que tienen, diciéndoles que lo más cortico, por decirlo de alguna forma, es cuando se lleva en la parte ese bebé, que ya el reto más grande es cuando ellos nacen y acompañarlos, lo que implica durante toda la vida, pero en el embarazo sí lo que implica aguantar la emoción, aquellos bebés que son tan deseados, la emoción que implica para la mamá, las molestias, pero cómo todas esas molestias se suplen al después de las 20 semanas sentir los movimientos, al escuchar el corazón del bebé, y pues ese momento culminante que es el parto, cuando nace y lo sienten llorar. Doctora Otalar, una pregunta masculina. ¿Qué es lo que más necesitan las mujeres que estemos pendientes, los hombres, la prioridad, cuál es para estar pendiente de la mujer embarazada? ¿Cuál es? Bueno, igual el estado de embarazo es un estado hormonal muy importante para la mujer, donde a veces se producen una serie de cambios que a los hombres les es tan difícil entender, entonces es como acompañarle y pensar que si dice que tiene náuseas, ok, acompáñela, si tiene antojo de algo, acompáñela. Si no los quiere ver, también, si no les gusta la loción que se aplicaron, también. O sea, son todos cambios hormonales de algo que se está preparando dentro de ese útero. Pero nueve meses, nueve meses no más, ¿no? Porque después lo cogen de maña. Pero hablando de eso, hablando de eso, de las mañas y de todo eso, yo sí quiero que usted me diga que los antojos es algo psicológico, doctora. Eso no es verdad, no puede ser verdad. Porque es que, mire, yo le voy a contar mi anécdota. Yo no tuve al papá de mi hijo los nueve meses al lado de embarazo. O sea, él estaba de viaje y yo no tuve a quién decirle, oye, quiero un perro caliente con granola. No, yo no tenía a nadie que yo le pudiera decir eso y a mí no me dio nunca esa vaina. No, los antojos no existen. No, 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 los antojos sí es algo que la mujer en ese cambio hormonal quiere llamar la atención y quiere que la consientan. Entonces quiere decirle, oiga, yo tengo náuseas, me siento muy mal, mi cuerpo está teniendo una serie de cambios, alguien páreme bolas. Entonces es una forma de llamar la atención, sí, pero que haya una explicación fisiológica del antojo no existe. No existe, no, las náuseas, el sueño y todo eso sí es verdad. Sí, pero ¿cómo no le va a dar náuseas si come perro caliente con granola? Pero esas mujeres que son, ay, mi amor, en serio, son las tres de la mañana, necesitan una chicha con vinagre. No, olvídese. No, no, no. Duérmase. Ven, lo está diciendo la doctora Claudia Marcela Otalora y no existen los antojos. No, 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 es una forma de buscar, llamar esa atención como para buscar afecto, como que fíjese que todo lo malo que estoy, ayúdeme en esto que quiero, pero no es porque existe en realidad algo fisiológico que lo explique. Bueno, doctora, hay un límite, me imagino, entre, hablemos de las ecografías, entre no hacerse ninguna, porque eso tampoco está bien, porque hay que estar ahí, pero hacerse muchas creo que también es como un poco excesivo. Sí, igual un adecuado control prenatal es lo que uno le recomienda a toda paciente embarazada en el momento en que tenga un retraso menstrual en edad reproductiva y con vida sexual activa, pues lo primero que hay que sospechar es un embarazo. Apenas está embarazada, pues tiene que comenzar el control prenatal. Una ecografía temprana, pues temprana decimos seis semanas, le va a decir a usted si es un solo saco o son dos sacos, entonces lo va a orientar. A la semana 11-14 hacemos una ecografía que nos orienta a hacer, o sea, es como el equivalente a los perinatólogos, no les gusta mucho decir que es un marcador de cromosomopatía, o sea, de alguna alteración cromosómica. Pero sí lo orienta uno mucho en la semana 11-14 esa ecografía para ver si el bebé tiene alguna alteración. Después la ecografía la semana 20, que es la más linda, porque es cuando el bebé está creciendo, ya se ve formadito, y ya de ahí en adelante una o dos ecografías y no tiene ningún problema. O sea, con un adecuado control prenatal le van diciendo, igual no todos los embarazos son iguales, hay pacientes de alto riesgo, hay pacientes de bajo riesgo, pero lo que no podemos permitir es que nuestras embarazadas no asistan nunca a un control prenatal. Doctora, para una mujer que por primera vez va a tener hijo, ¿cuál es la edad límite que ya se prende el alarme? Cuidado, cuidado con esa edad. Pero en serio. En serio, sí. Venga, nosotros tenemos un reloj biológico bien importante. Cuando uno mira cualquier patología ginecológica, o cualquier patología obstétrica, después de los 35 es cuando se incrementa, pero no quiere decir que hasta los 35 sea ese límite. Cada vez las mujeres nos preparamos más, entonces mientras se hace la universidad, se hace la especialización, se hace una cantidad de cosas, cada vez se está comenzando más tarde esa maternidad. Entonces hablamos que hasta los 40 años uno puede decir, es una paciente de alto riesgo, pero con un adecuado control prenatal, puede tener su hijo sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Y hablando de esos límites para el hombre, ¿existe? ¿Existe un límite? Porque he oído que los espermatozoides entonces no van a tener el mismo desarrollo y entonces tampoco está bien, digamos, un hombre o un hombre puede tener hijos a la edad que sea. O sea, mientras un hombre tenga espermatozoides, puede tener hijos a la edad que quiera. ¿Qué pasa con los espermatozoides en los hombres? Que a medida que pasan los años, y no necesariamente, porque hay hombres jóvenes que también tienen esto, el espermatozoide pierde la movilidad y pierde su forma. Entonces son más, por decirlo de alguna forma, dismórficos. No tienen la forma exacta que se necesita para que puedan fecundar un óvulo de la mejor manera. Pero como nosotros no necesitamos sino un espermatozoide con uno solo bueno, pues ahí sirve, así todo el resto estén dañaditos. Con uno bueno, ahí va. Con uno bueno tiene. Doctora, es que yo podría tener la casa a la sucesión. Es que el programa se va a acabar ahorita. No, 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 espere, espere que todavía me queda. Es para la casa. Si uno quiere tener niño o quiere tener niña, ¿son mitos o son verdades que se puede hacer algo? No, en eso hay mucho mito. Igual se cree que cuando se tiene la relación, cuando ha pasado la ovulación, nosotros cuando tenemos ciclos regulares ovulamos generalmente el día 14 de nuestro ciclo. Se dice cuando se tiene relaciones después de eso, llamemos día 15 o día 16, dicen que hay más posibilidad de que sea un niño. Bueno, si se tiene antes, porque como el espermatozoide dura vivo más que el óvulo, entonces que si se tiene antes en el día 12 o día 13 puede ser una niña, pero eso es más mito que realidad. Pero es mito que realidad, pero tiene lógica, porque los cromosomas de niña son más lentos y más firmes y los cromosomas y los espermatozoides, perdón, de niño son más rápidos y se mueren más fácil, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, cuando es niño es más, o sea, espera, sí, que haya ovulado para alcanzarlo. Y en cambio cuando es niña es antes de que ovulen. Antes, ah, mejor dicho, mejor dicho, lo que Dios les mande. Sí, exacto, desde que venga sano es lo más importante. Todo está bien, pues doctora, pues un feliz día para usted, para todas las embarazadas, muchísimas gracias por sus respuestas y que tenga una feliz tarde. Gracias, buena noche para ustedes. Ay, perdón, es que estoy en Argentina, lo siento, feliz tarde. Bueno, feliz noche. Escuchas, la noventa y dos, siempre feliz.